Voy a echarle un poquito más para atrás todavía Como dice esos animadores que son unos canallas Yo estoy embendecido, yo estoy para en la raya Ay, el patito Y esos animadores que son unos canallas Yo estoy embendecido, yo estoy para en la raya Conmigo no se metan, olé por la jeta Vea que se lo digo, en oxígeno se respetan Y su hila, azotando Partiendo en Polanco y Rodríguez del Cabo DJ Joel, San Pepe DJ Sube, sube Voy a Andrecito, mi hermano, la gente de Santa María Andrés Barrio Oiga, yo hoy voy para el lavadero con todas Para ver qué es lo que es Ay, el del papá Y como tú no hay otra Zumba, zumba, zumba No pasa de moda, mami Quédate conmigo Ay, ay Quiero dormirte a besito Oye Y que se forme, que se forme el vacilón La noche en la cama y de bocón Con todas para ese lavadero Pago en la bulla Como tú no hay otra Como tú no hay otra No pasa de moda, mami Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Y que se forme, que se forme el vacilón Vacilón, vacilón, vacilón Dale agua, dale agua, dale agua Mami, tú me vuelves loco en la cama Oye, Cacinca original Oye, Inel Bray Oye, ahí va a estar bien madre Para que veas lo que es bueno Está manejando Bien, los cumplidos Bienvenidos Abrazo Bordo Alfre Y siguen Alcúrbale Oye, Cacinca original Oye, Cacinca original Esto es una cajón Una noche en la bulla Y en la buena Como tú no hay otra Si No pasa de moda Ay, Mami Quédate conmigo Quédate conmigo Quiero ponerte a besito Y que se forme, que se forme el vacilón Vacilón O si en la cama y de bocón Como tú no hay otra Como tú no hay otra Como tú no hay otra No pasas de moda, mami, quédate conmigo. Quiero comer tabecito y que se forme, que se forme el vacilón. Esta noche en la cama y rebotó. No se me quiera discutir. Quiero comer tabecito y que se forme, que se forme el vacilón. Esta noche en la cama y rebotó. No hay otra, no pasas de moda. Mami, quédate conmigo. Quiero comer tabecito y que se forme, que se forme el vacilón. Esta noche en la cama y rebotó. Mami, quédate conmigo. Quiero comer tabecito.